Este escáner que tengo aquí en pantalla, que es el LM327, el CRP239, el Autel Maxisys MS906. Tengo aquí en mis manos un escáner de 5 dólares o 25 mil pesos colombianos, ¿ya? Tengo ahora mismo en mis manos un escáner de unos 238 dólares, ¿ya? Que este es un escáner que a pesos colombianos vale 1.400.000, 1.500.000. Y tengo un escáner que vale 1.500 dólares, ¿cierto? Este es un escáner de 6 millones a 7 millones y medio, depende el proveedor, ¿listo? Entonces, tenemos tres escáneres diferentes, tenemos una gama de escáner para mostrarles a ustedes y vamos a ver el por qué, si esto es llamado un escáner, ¿por qué le compite a este otro que vale mucho más? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver esa tarea, vamos a ver por qué yo necesito tener un escáner profesional y no puedo utilizar un escáner económico para trabajar como técnico en escáner automotriz de manera profesional y prestarle servicio a clientes. Este dispositivo principalmente sirve para personas que sean hobbyistas, que sean fanáticos de toda esta cuestión y deseen tener con qué generar un diagnóstico. Entonces, vamos a ver por qué, qué propiedades tiene este escáner. A partir de este momento, voy a insertar este escáner allá donde tengo la unidad, donde tengo el puerto DLC y vamos a observar cómo podemos nosotros, qué vamos a hacer con este escáner, qué actividades podemos realizar con él y qué limitantes tenemos. Este escáner lo vamos a utilizar con una aplicación que está instalada en el celular, la aplicación se llama Torque, y sí, aquí estamos en la aplicación Torque, arriba dice conectado a EQ, ok, lo dice arriba a la izquierda. Y tenemos una información aquí que se nos presenta en pantalla, vamos a mirar qué opciones de diagnóstico nos da este escáner en estos momentos. Un segundo. Vamos a ver si hay códigos de falla en el módulo de motor. Que no hay códigos de falla almacenados en este vehículo. Vamos a ir ahora, vamos a ir ahora al escáner de 238 dólares, que viendo siendo, viene siendo el escáner, el launch. Entonces, vámonos al launch a ver qué podemos hacer con él. Vamos a ingresar aquí a diagnosticar. Vamos a decirle que nos lo detecta automáticamente. No lo pudo detectar automáticamente. Vamos a volver acá para que ustedes vean, vean. Con el launch de 238 dólares, este vehículo no se pudo detectar automáticamente. Me pide descargar un software. Aquí dice, lo sentimos, error de descarga de software BXYM del modelo del coche. Por favor, compruebe el estado de la red o inicio de sesión o descargue de nuevo en el centro de actualización. Entonces, no me va a dejar trabajar por esos lados. Pero yo me voy a ir acá a buscar Chevrolet. Porque yo sé que esto es de la marca Chevrolet. Y le voy a decir que entre por Chevrolet. Ahí está cargando la marca Chevrolet. Y ya sé que automáticamente no me lo va a buscar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar manualmente. Y ahí empieza. Yo aquí lo que le estoy diciendo es que al momento de escoger el vehículo, no me lo busque automáticamente porque ya sé que no me lo va a encontrar, sino que yo le voy a decir qué vehículo él va a escoger. Entonces, le digo que coja un 2020. Aquí voy a buscar en los modelos, al encontrar el Onix. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Ahí está el Onix. Me pregunta la cuarta letra del BIN. Es una K. Y aquí ya puedo hacer. La prueba rápida que es escanear todos los módulos. Escáner de sistema que sería buscar un módulo específico para ser escaneado. O selección de sistema. Yo me voy a ir por la prueba rápida para que él me haga un diagnóstico de todos los módulos de manera rápida. Y es aquí donde quiero que nos concentremos en el momento. Donde, pues miremos que hay un módulo llamado SM. Mírenlo acá. Que es el módulo de control de motor. Y miren que tiene dos códigos de falla almacenados. O sea que el escáner de 238 dólares sí encontró códigos de falla. Sí encontró códigos almacenados. ¿Y qué tenemos aquí? Miren ustedes. Tenemos baja frecuencia en el circuito de sensor de flujo de masa de aire MAF. Y también encontró tensión alta en el circuito del sensor de temperatura del aire de admisión. Todos estos códigos, estos dos, están relacionados al sensor MAF desconectado. Pero acuérdense que en el escáner de 5 dólares no me lo mostró. En ese me dijo que el SM estaba sin fallas. Listo, vamos a mirar qué más encontró. Por aquí encontró una falla en el EBCM. O lo que llamamos nosotros normalmente el módulo de freno electrónico del ABS. ¿Y qué falla encontró? Circuito del interruptor de frenos del sistema antibloqueo de freno. Encontró un código ahí. El escáner de 5 dólares no lo encontró. Ese brilló por su ausencia. Ese no pudo con esto. Bajemos a ver. Dice aquí. Hay otro módulo más. IRSDM. Detección de seguridad inflable y módulo de diagnóstico. Aquí claramente nos está hablando del sistema del airbag. Y dijo que perdió la comunicación con la unidad de mando de la carrocería. O sea, perdió la comunicación con el módulo. Este, estos tres módulos, vamos a grabárnoslos. Ojalá tomaran nota que encontramos SM. Que encontramos, o sea, encontramos módulo de motor, módulo de frenos ABS y módulo del airbag. Esos tres los encontró el escáner de 238 dólares. Ojo, el de 5 dólares solamente encontró el módulo de motor y dijo que no había códigos. Ok, vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora al otro escáner. No sin antes yo mostrarles algo que tiene detrás este escáner. Miren ustedes esta información que está aquí. Acá nos dice que este escáner es un escáner que nos va a permitir diagnosticar módulo de motor, diagnosticar transmisión automática, airbag, ABS y hacer reseteos de aceite. O sea que si va con lo que encontramos va el tipo de escaneo. No nos va a dejar ver más información. Entonces, ya después de haberles mostrado esto, aunque es un excelente equipo, aquí en talleres sabes que lo utilizamos principalmente. Este equipo lo utilizo mucho para montarlo en el vehículo y hacer prueba de temperatura en vehículos, hacer prueba de los sensores de velocidad. Para hacer esas pruebas rápidas, este es un equipo muy eficiente, muy cómodo de usar. Como es económico, lo puedo llevar a cualquier lado y no me lo van a robar, no me lo van a querer de pronto quitar. Entonces me permite movilizarme con él, pero tiene su limitación. Vamos a pasar ahora al escáner Autel Maxisys. Ahí ya tenemos conexión con el escáner y vamos a comenzar aquí. Entonces miren, vamos a entrar por diagnóstico, ¿cierto? Vamos a entrar por la marca General Motors. Exactamente. Vamos a entrar por selección automática. Es muy probable, es muy probable que no me deje ingresar por detección automática. Ahí me detectó el BIN. Vamos a ver qué ocurre aquí. Dice fallo al descodificar BIN. O sea que en el escáner, en el Launch, el problema no era el escáner que no dejara entrar por sistema automático, sino que verdaderamente no están configurados para eso. Vamos a entrar por manual. Vamos a entrar a ese vehículo por manual. Estamos escaneando un Chevrolet Onix 2020. ¿Listo? Motor 1.4. Este no es turbo. Este es motor 1.4. No vamos a diagnosticar módulo de radio, o sea que no hagamos una selección ahí. Esperemos que conecte, que comunique, que escoja la telemática adecuada. Y vámonos por diagnóstico. Ahora, vámonos por auto-scan para que escaneemos todos los módulos. Ahí empieza a leer. Encuentra el módulo de motor, igual que los otros dos escáner anteriores. Encuentra el módulo de freno electrónico, igual que el escáner Launch. Encuentra el módulo de diagnóstico de los Airbag, como el escáner Launch. Encuentra el IPC o cuadro de instrumentos, que los otros dos no lo encontraron. Encuentra el módulo de control de la carrocería o BCM, que los otros dos tampoco lo encontraron. Y vamos a ver qué más logra hallar. O sea que el escáner Autel me está brindando a mí un diagnóstico en este vehículo de cinco módulos. Mientras que el escáner Launch me generó solamente acceso a tres módulos. Y el escáner de cinco dólares solo me dejó acceder a un solo módulo. Entonces miren ustedes que invertir en un buen equipo sí vale la pena porque usted va a poder acceder a información que con un equipo más económico de pronto le va a tocar buscar quien tenga un escáner que pueda hacer esto, que pueda hacer aquello. A la hora de hacer una inversión de un escáner, yo tengo que pensar en este factor. ¿Para qué lo necesito? Ah, yo lo necesito para escanear mi carro y el de mis amigos. Me compro un escáner económico, un lector de códigos. Y con eso jugamos un ratico con los amigos. Ahora, yo necesito prestar un servicio a los clientes. Ya sabemos que tenemos varios rangos de escaneo, pero yo tengo que buscar un escáner que me cubra la mayor cantidad de módulos posible. Lectura de códigos, datos en vivo y procesos especiales. Con los primeros niveles de escaneo van a haber muchos equipos que van a podernos dar este trabajo. Escáneres que van a estar entre 250 dólares y 1.500 dólares nos van a servir para hacer una muy buena labor y trabajar de manera profesional. Lógicamente hay escáneres de 5.000 dólares, pero digamos que para trabajar en el diagnóstico automotriz, con un escáner que nos lea los módulos del vehículo, todos los módulos que tiene el vehículo, con ese escáner nos podemos ir a la guerra. Ahora, alguien que me diga, alguien que me diga cuando hablo del cuadro de instrumentos, ¿de qué módulo estoy hablando? No será lo sobre el tablero de instrumentos, no. Exactamente. El módulo en sí se llama IPC, Instrument Panel Cluster. ¿Y qué encuentro yo dentro del módulo del panel de instrumentos? ¿Qué voy a encontrar yo allá? ¿Diagnóstico relativo a qué? Vamos a mirar los datos en vivo, para que sean los datos en vivo quienes nos digan qué controla el IPC. Hay vehículos, bueno, vamos a ver primero este, mire. Yo estoy viendo acá que me está dando información relativa al arranque, relativa a la temperatura ambiente, que de hecho me está dando menos 40, creo que ese sensor está desconectado. Del interruptor de líquido, la parabrisas, de cuenta kilómetros, de las RPM del motor, de a qué velocidad va el motor y del nivel de combustible. O sea, que sin lugar a dudas, me está hablando del tablero de instrumentos del vehículo. Me está hablando exactamente de este, del tablero, como tal. O sea, que este módulo me va a controlar las funciones del tablero. Pero ojo, que en el Renault a la escala, ese módulo, nosotros lo controla las funciones del tablero. O sea, en el Renault a la escala, ese módulo controla también el antibloqueo. Y es muy común ver Renault a la escala con problemas de tablero y que el carro deja de prender y no vuelve a prender. Listo. Entonces, siempre para nosotros saber qué controla el IPC, nos ingresamos al módulo. En datos es vivo, se nos da una pista. Podemos ir a las pruebas activas y mirar qué opciones de pruebas tenemos. Por ejemplo, aquí dice, actualización instantánea de la temperatura del aire ambiente. O sea, que me dice que controla ese sensor. Atenuación del grupo del cuadro de instrumentos. Exploración del indicador de combustible. Tiene un rango de pruebas que yo puedo realizar en ese momento. Listo. Vamos a cambiar de módulo. Miren ustedes lo que les voy a mostrar. Tengo aquí el módulo de control de la carrocería. ¿Quién me dice cuál es el módulo de control de la carrocería? Ojo, miren muchachos lo que les voy a decir. Yo tengo que tener la capacidad de interpretar, no solo leer por leer la información y verla en pantalla, sino que cuando me hablen del módulo de control de la carrocería, yo ya también tengo que empezar a aprender de qué me está hablando el escáner. Ese módulo yo ya tengo que saber qué funciones tiene. ¿Alguien que me diga qué puede tener ese módulo mientras tanto vamos entrando? De la carrocería se puede hablar de lo que es cinturón y cosas así internas de la línea del carro. Bueno, que sea el mismo módulo el que nos diga qué controla el BCM o Body Control Motor. O también en Renault se llamaría UCH, Unidad Central de Habitáculo. Miren lo que nos dice aquí. Tenemos datos de acceso al vehículo, datos de activación del sistema antirrobo. O sea que aquí ya nos dijo que los seguros electrónicos del vehículo están controlados por el BCM. Vamos a entrar a ver si es verdad. Los seguros electrónicos están controlados por el BCM. Aquí dice comando de desbloqueo de la puerta del conductor, comando de apertura de la puerta del acompañante. Miren ustedes, si el capó está abierto, aquí me lo va a marcar. Está cerrado, lo voy a abrir. Tenemos todo esto, tenemos apertura de puertas, todo esto en el BCM. Vamos a ver qué más nos deja hacer el BCM, porque es muy interesante poder saber qué más nos deja hacer el BCM. Datos de activación del sistema antirrobo. O sea que el inmovilizador del vehículo se conecta directamente al BCM. Bien, y aquí tengo historial de activación del sistema antirrobo, puerta trasera derecha. Me controla la alarma del sistema antirrobo desactivada. No, no está desactivada. También me muestra si el capó está abierto o está cerrado. Comando del relé de la bocina inactivo. Datos de control del chasis. ¿Cómo controlaría un módulo el chasis del carro? ¿Qué piensan ustedes? Pues miren, me va a decir que si las luces del freno se activan al pisar. Si el pedal de freno lo tengo accionado ahora mismo. Todo hace parte de esas funciones, miren. Entonces miren que este módulo BCM nos va a permitir controlar luces exteriores. Datos de los vidrios eléctricos. Datos de movilizador. Acuérdense, en este escáner encontró dos módulos más que los otros. ¿Listo? Alguien que me diga qué entendió de la clase de hoy. ¿Cuál es el resumen de lo que pude aprender hoy? Necesito que me vayan actualizando que la información que les estoy dando sí les está llegando. Alguien que tome liderazgo y diga, vea. En la clase de hoy yo entendí esto, esto y esto. Depende del escáner. De lo avanzado que esté nos va a dar una información más completa y más segura. De las fallas que tenga, los códigos de falla que tenga el carro. Exactamente. Es precisamente eso. Exactamente, sí, señor. Ahora, mire esto, mire esto, Robinson, lo que le voy a mostrar a continuación. Ustedes saben que ustedes tienen allá un vehículo fotón. Sí, señor. Que no pueden diagnosticar con el G-scan 3 que tienen allá en taller. Sí, señor. Ok. Entonces, mire aquí, yo voy a entrar con este escáner y vamos a ver si este escáner tiene la marca fotón. Porque el de allá no deja entrar a la marca, ¿cierto? Ahí está, mire. No, señor. Este sí me deja acceder a la marca fotón para que yo haga la selección del vehículo, ya sea si quiero escanear un camión liviano, un carro de pasajeros liviano, un SUV, una pick-up o un sedan. Aquí tengo una light truck, tengo la UMAR, la OLIN, la FORLAN o M4. Yo creo que me va a tocar ir a Medellín y llevar mi escáner para poder escanear ese que tienen allá. O sea, profe, que depende del tipo de escáner nos va a permitir escanear los vehículos y tener más observación, depende de lo que tenga, pues. Exactamente. No todos los escáner escanean los mismos vehículos, las mismas marcas. No todos están desarrollados para eso. Sin embargo, yo no puedo tener en mi taller un solo escáner. Les voy a contar algo. Les voy a contar un detalle. Este que tengo aquí, que lo tengo tallado y criticado porque es de 238 dólares y no pudo con un Onix. Entonces, este me escanea el Chevrolet Quid, que no me lo escanea el Maxxis. Con este escáner me deja entrar al Onix Turbo y con el Maxxis hasta ahora no me deja entrar. Entonces, yo no puedo tener un solo escáner en taller. Yo tengo que tener una gama de escáner, ¿ya? Yo tengo que tener dos o tres escáner para yo respaldar el diagnóstico. Digamos, si yo quiero aquí escanear un vehículo de marca Ferrari, yo escribo aquí la marca y me sale Ferrari, ¿ya? Yo puedo buscar aquí cantidades de marcas dentro de los europeos, lo puedo seleccionar por mercados y yo lo tengo actualizados para Jaguar, pues lo tengo para muchas marcas. De hecho, a mí me llegan aquí vehículos súper deportivos de alta gama y puedo con toda tranquilidad diagnosticar un Maserati, diagnosticar un Porsche, un Rolls Royce, vehículo que me llegue voy a poder acceder. Mientras que con algunos otros escáneres no voy a poder cumplir esa tarea. Listo. ¿Alguna duda al respecto de la clase del día de hoy, señor Raúl? ¿Cómo le pareció la clase? Muy bien, maestro. Una pregunta. ¿Con el escáner Launch X431, el Jason Pro también se puede hacer eso? Con el X431 se puede realizar diagnóstico y va a leer la mayoría de los módulos. Ese te va a tener una muy buena cobertura de módulos, solamente que con ese escáner, digamos, lo tenemos en cinco estrellas allá en la ciudad de Medellín, trabajando a la par con un G-Scan, y no soy yo quien lo diga, se lo pueden decir ellos que están ahora mismo aquí en clase, que ese escáner Launch no da tanto gusto utilizarlo como un G-Scan. ¿Estamos de acuerdo con eso, Giovanni Robinson? Sí, señor. ¿Cierto? ¿Con cuál se siente uno más confortable? ¿Con el Launch o con el G-Scan? Con el G-Scan. Con el G-Scan, ¿cierto? Entonces, digamos, yo puedo trabajar... Miren, después de que yo le coja la caída al equipo, yo puedo trabajar con cualquiera de ellos. El único asunto es que hay equipos que son más cómodos que otros y nos va a dejar realizar ciertas funciones más que otros. Le pongo un ejemplo. Ahí van a haber funciones que un escáner no va a poder ejecutar, pero otros sí. En este orden de ideas, por ejemplo, en el caso de cinco estrellas, hay que llevar un escáner que termine de completar, que sea el escáner de cabecera y que permita realizar diagnósticos rápidos y fluidos. No, que toque estar pensando. No sé si se acuerda que... Mientras que yo aquí me meto, mire. Vamos a volver al diagnóstico en el que estábamos. Miren lo que le voy a mostrar. Vamos a ingresar otra vez a Lonix. A ver, a ver. Este fue el último. Aquí en el historial lo tengo, sí. Muy bien. Mientras que yo aquí, yo le digo que vayamos a escanear, a darle auto-scan para leer todos los módulos. Allá en el otro escáner me va a hablar de la prueba rápida. Ya, mientras yo le digo aquí que se metan los datos en vivo, allá me va a decir que me lo dice con otras palabras completamente diferentes. Entonces, no todos los escáner nos van a hablar el mismo idioma, pero sí nos van a tratar de llevar a que encontremos las soluciones. ¿Alguna otra pregunta? Para ahorrar el código de mantenimiento, si es necesario escanearlo, o lo podemos hacer con el control o qué otro método hay. O lo hacemos siempre con el escáner. Cuando usted me habla código de mantenimiento, ¿se refiere para resetear el aceite? La llavecita que... Sí, la llavecita que... Señor Gabriel, profe, lo que pasa es que varias veces nos ha ocurrido que hay vehículos que terminan a hacer el cambio de aceite y sin embargo sigue mostrando. Claro, eso ya lo tenemos que mirar de acuerdo al vehículo. Por ejemplo, el Ford Fiesta se deja hacer manualmente. Hay varios vehículos que se dejan hacer manualmente, pero van a haber otros que no. La línea BMW no se va a dejar que lo hagas manualmente. Esa te va a exigir que lo hagas con el escáner. La Chevrolet Tracker también la puedes hacer con el escáner. Todo depende del vehículo en sí que te pida. Vamos a hacer una clase luego más adelante muy especial de cómo restablecer cambios de aceite en diferentes vehículos y eso nos va a servir de mucho para eso. El escáner nos puede mostrar el proceso automático o también nos puede dar las instrucciones para que nosotros lo hagamos de manera manual. También nos las va a arrojar en pantalla y nos va a decir qué tenemos que hacer. Una pregunta, maestro. En el escáner se dice con plomo y sin plomo. ¿En el escáner cuál? Yo tengo el escáner de laos y el auto que se tiene, pero no es más exquisito. A ese mensaje le pide si es combustible con plomo o sin plomo. Ok, ok, sí. Y a veces te lo muestran de inglés y dice little all o un little all. ¿Ya? Con plomo o sin plomo es muy sencillo. Aquí en Colombia hay gasolina corriente, que es la de más bajo octanaje y está la extra. Me imagino que allá en Perú el combustible también lo separan de esa manera. Un combustible que tiene menos octanaje y otro que es más premium, ¿cierto? Sí, cierto. O sea, para los carros modernos es sin plomo. Ajá. Para los carros modernos se debe utilizar un combustible sin plomo. Eso es importante escoger ahí adecuadamente cuál, como para que nos pueda dar unos datos en vivo más precisos, ya podamos obtener unas opciones de trabajo más cómodas. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.